PSG amenaza a Mbappé por Champions, Madrid le brinca por Bellingham, además Xavi estalla furioso contra sus jugadores. Con esta y más comenzamos Game News. Mbappé le aplicó un rechazo al Real Madrid. Kylian Mbappé estaba firmando autógrafos a sus fans y de pronto rechazó plasmar su firma en una pancarta en la que estaba un escudo del Real Madrid. Pasó de largo, pero hay que aclarar algo para evitar rumores. Esto no fue por el escudo del Madrid, hay que entender bien el cartel de qué se trataba. Porque se reveló que su nombre estaba mal escrito y había de dibujo de una tortuga ninja con la palabra Argentina. No cayó en la broma porque parece que eso fue. Pero hay que decirlo, Gambetros, también sería normal que aún siendo jugador del PSG no quiera firmar cosas de otros equipos. Vamos con las emociones de hoy. Inter de Milán sigue reinando por todo lo alto en la Serie A. Están imparables. Se vieron las caras con el Genoa. Aslani puso el 1-0 para el Inter al minuto 30 con asistencia de Alexis Sánchez. Al 38, Lautaro tuvo un tremendo gesto con Alexis. Hubo penal a favor del Inter y aunque Lautaro lo iba a cobrar y tomó el balón, finalmente se lo cedió Alexis. El chileno lo hizo, bueno, puso el 2-0 y se reencontró con el gol. Todo gracias al gran gesto del Toro Argentino. El 2-1 final para el Genoa lo marcó el mexicano Johan Vásquez que acercó a su equipo pero no les alcanzó. Con el triunfo, el Inter tiene una ventaja de 15 puntos con respecto al sublíder de la Serie A que es la Juventus. En Inglaterra, vaya masacre que vimos. Arsenal se metió a la casa del Sheffield. Y los Gunners salieron con todo. Al minuto 5, Odegaard puso el 1-0. Al 13 llegó el 2-0 por la vía de un autogol de Bogle. Después al 15, sí, apenas en 15 minutos llegó el 3-0 con gol de Martinelli. Habría más. Al 25, Havertz volvió a hacer un gol y tenía el 4-0. Y todavía en el primer tiempo, al minuto 39, Ziklund Rice firmó el 5-0 en favor de los de Londres. Ya en el segundo tiempo, le bajaron a las revoluciones. Eso no impidió que el 58, Ben White firmara el 6-0 final en favor del Arsenal. La mala nueva es que Martinelli se fue lesionado del juego. Con esto, la pelea por la Premier está cerradísima. Liverpool es líder con 63. Sigue el City con 62 puntos y en tercero Arsenal con 61. Todos con 27 juegos disputados. El equipo de CR7 buscaba tomar ventaja en el camino de llegar a las semifinales de la Champions Asiática. Enfrente tuvieron al Al Ain de Emiratos Árabes, que justamente es el equipo que dirige Hernán Crespo. Y Crespo le pegó al bicho. O sea, no literalmente le pegó, pero a lo que queremos decir es que el Al Ain lo ganó 1-0. Rahimi marcó el gol de la ventaja al minuto 44. El equipo de Cristiano se quedó con 10 con la expulsión de Laporta al 94. Y ahora Cris y compañía buscarán el pase en casa de meterse a esas semifinales. ¿Será que Cris seguirá siendo Mr. Champions? El momento que estuvo triste fue ver al bicho queriendo hacer una gambeta como las de antes, pero terminó enredado en el balón. Una triste jugada en pleno partido que acabó con el enredado y casi casi cayéndose. Le robaron el balón y la magia. La magia se va pagando poco a poco. Nada es eterno, gambeteros. Se quieren robar a Brahim. Cuenta el medio Marca que el jugador del Real Madrid está en la prelista de la selección de Marruecos. Se lo quieren llevar a los partidos amistosos de esta fecha FIFA, que pruebe lo que es jugar para los leones del Atlas. Sin embargo, Luis de la Fuente, técnico de la selección de España, también quiere llevarlo y lo tiene bien considerado. Por eso está en un conflicto actual. Aunque la realidad es que Brahim no ha dado un sí a los africanos. Y en su mente sigue estando el ir con España. Sigue esperando la llamada para dar el sí a los europeos. A pesar de esto, Marruecos se está apretando y lo quiere convencer de sumarse al equipo africano. Para ustedes, ¿qué debería hacer Brahim, gambeteros? Sigue la crisis con Arda Guller. Está cepillado del Madrid y cada vez tiene menos oportunidades. Resalta el Mediosport que el tema de Arda ya llegó a Turquía, desde donde ya están presionando para que lo pongan a jugar de aquí a final de temporada y ya después le abran las puertas a un préstamo de salida. Eso es justo lo que quiere Arda y afirma al Mediosport que ya habrá un apreciamiento de Madrid para que el turco se vaya prestado al Milan. Sería un plan totalmente al estilo de lo que pasó con Brahim que se vaya a revalorizar al club italiano. El Medio Calcio Mercato afirma que ya están las negociaciones avanzando y todo va quedando claro. Le dan a cumplir su deseo a Arda y se va a ir. Ahora será ver si le cumplen el otro. El deseo de terminar viendo minutos en lo que queda de temporada para ganar ritmo y lo consideren en su selección para la Eurocopa porque, como les digo, gambeteros en Turquía están muy preocupados con lo que pasa con el presente y futuro inmediato del que consideran su joya. Militao sigue dando pasos a gigantes en su recuperación y sorprendió formando parte del entrenamiento del equipo de cara a la vuelta de octavos de Champions League contra el Leipzig. El verlo ahí con el resto de sus compañeros de inmediato puso a los fans del Madrid en alerta. Se emocionaron con la posibilidad de ver a Militao, aunque sea, de cambio en Champions. Pero ojo, porque la realidad es bien diferente y es que todo sigue igual. Está en la recta final de su recuperación de rotura del ligamento. La idea sigue siendo que vuelva a la acción en abril. Pero Militao la está metiendo con todo para su regreso. Madrid le brinca por Bellingham. Asegura el Medio Ask que el club merengue lo tiene bien claro. Sea cual sea el castigo que le den a Jut por su expulsión contra Valencia, van a pelear para que le quiten la sanción. Su argumento es que el inglés jamás insultó al árbitro y su reclamo fue utilizado la palabra jodido gol, la cual sienten no es contra el silbante, sino una referencia directa al gol. Aunque tendrán que esperar a que oficialmente anuncien las razones de la suspensión para presentar sus argumentos y no perder ni un partido más a su estrella. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. Uno, Messi y Suárez se pegaron un fiestononón. La vida es buena con Messi, Suárez, Busquets y Alba, los ex Barcelona. Además que el equipo va mejorando poco a poco, también relajados, disfrutan de su nueva vida en Miami. Se ven en un video en el que se les ve bastante felices, sonrientes y poniéndose un fieston en honor a Antonella, la esposa de Leo, festejando su cumpleaños. Este nivel de relajación definitivamente es algo nuevo para ellos y es que se ve que les gusta bastante. Dos, Kubo reta a Mbappé. Kubo fue directo y le lanzó un reto a Mbappé de cara a la vuelta de la Champions entre Real Sociedad y PSG. Primero dijo que no tiene excusas y estará al 100% para el duelo de vuelta, pero después fue más directo. Dijo que en estos juegos lo mental es clave. Y aquí puso un ejemplo que le da un golpe a Mbappé. Aseguró que, por ejemplo, en la final de Qatar 2022, Argentina le puso más carácter que Francia. El reto va directo. Quiere ser clave para que la Real dé la gran sorpresa. PSG amenaza a Mbappé por la Champions. Como les decimos, no se iban muy bien Luis Enrique y Mbappé, sobre todo por ese tema de que se les ha quitado minutos en los últimos juegos o no lo pone como titular, lo saca al medio tiempo, lo que está desesperando bastante a Kilian. Pero ahora la amenaza ya se extendió a Champions. En conferencia de prensa, Luis Enrique fue cuestionado sobre los minutos que tendrá en Champions, que si va a seguir con sacarlo o ponerlo de titular. Y Luis Enrique, echando sus bromas, como ya es habitual, dijo que puede ser que sí, que no, que quién sabe. Y bueno, creo que es bastante obvio que la relación está completamente rota entre el DT y el jugador. Y con esta amenaza, encima Mbappé se puede terminar hartando antes de lo esperado. Porque sabemos que con todo y que se va, su sueño de ganar una Champions con el París sigue estando vivo. Y él quiere ser protagonista, pero lo siguen desplazando. Los otros con los que tampoco tiene buena relación Mbappé son los ultras del PSG, que ahora sorprendieron sacando una bandera en la que dice tal cual 30 de junio llega ya. Mensaje y amenaza directa, ya no lo quieren en París. Quieren que ya llegue el día en que oficialmente termine el contrato de Kilian para que se vaya. No le perdonan el adiós, por más que Mbappé les dio muchas alegrías, también se rompió todo. Ya no es bienvenido, ni querido por la afición más radical de su propio equipo. Xavi no pudo más y estalló furioso contra sus jugadores en pleno partido. En imágenes reveladas por el medio Movistar Plus, vienen a conocer como el técnico del Barcelona no puede más y termina reventando a los suyos. No le gustó para nada la recta final del juego contra Athletic, lo sintió que se iban para atrás, que no querían atacar. Y en su enojo está ya con muchas groserías, malas palabras, dejando en claro que estaba completamente desesperado por lo que estaba pasando en la cancha. No pudo más y todo se trasladó a otras instancias. Y esto es lo que pasó. Al final del juego, Xavi dijo que sintió que su equipo le faltó determinación para buscar el triunfo, que les faltó ambición para ir adelante. Y fue a Ter Stegen a quien le preguntaron al respecto de lo que dijo Xavi, que si el arquero y capitán sentía que les haya faltado ambición. Bueno, molesto, el alemán dijo que le costaba mucho trabajo no responder mal a esa pregunta, por lo que mandó el mensajito claro de que no le gustó lo que dijo Xavi. Que no fue falta de ambición, parece que entre la explosión del partido, el saber que ya se bajó del barco y la situación del equipo, esa relación jugadora de Xavi que sostenía el proyecto puede comenzar a ver sus primeras grandes grietas. Y en medio de las lesiones y complicaciones de esta temporada para el Barça, urge que encuentren armonía porque eso podría ser la clave para rescatar de alguna manera esta temporada.